¡Leodán! Buenas noches ¿Cómo les va? Gracias por venir ¡Qué lindo que se ve! ¡Qué Dios mío! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Bendiciones! Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Y yo te supe dar Solo he querido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar ¡A ver ese coro! Llorarás Llorarás Por tu capítulo Llorarás conmigo Si yo sé Llorarás conmigo ¡Ese aplauso bonito Para el mariachi! ¡Wow! Llorarás conmigo Llorarás conmigo Llorarás conmigo Llorarás conmigo Llorarás conmigo Llorarás conmigo Yo estoy escuchando Yo estoy escuchando mucho rebote Y eso me está confundiendo un poco No sé si voy con el ritmo Pero bueno Estamos aquí Y vamos a pasar una noche Extraordinaria Dios mío Cuánto cable Gracias, gracias Bueno Esta canción está dedicada a todas las suegras Muy especialmente a la mía Y se llama Que Dios te aleje de mí Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tenga mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Hacia los años viejos Para que llegas Tienes que aprender a caminar 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 Hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? Dice, pero la mía se lleva a los mariachis. Oiga, usted, ¿hace cuánto que es mariachi? Desde que nací, Leo. Desde que naciste. Desde que nací. ¿Y cómo fue eso? Y cuando mi mamá fue a tenerme, la partera me sacó y yo dije, yo sabía que estoy afuera. Cuando guste, me entro. Eso, me gusta ese chiste. Si pudiera estrellarte, sería tan dichoso. El mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Esa pared que no se para siempre debe caer. Debemos platicar Las horas Las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? y mi corazón será tan feliz será tan feliz si tú eres mía 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 no me deja verte no me deja verte debes caer por obra del amor. Esa pared que no me deja verte investigations debe caer por obra del amor. La, 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 la La, 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 la La, 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 la Wow Gracias, gracias, gracias Dios los bendiga Bueno Una canción que siempre la quiero cantar una canción que nació cerca del obelisco un día que estaba lloviendo compuse esta canción y creo que es una de las canciones más bonitas nunca la canto pero ahora la voy a cantar y dice así wow que lindo que silba el radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café por la ventana afuera estoy viendo llover tu dulce amor de ayer en una servilleta dibujé mientras la lluvia no ha dejado de caer un rostro ajeno recibiendo tu amor tu dulce amor de ayer y ve en quien estarás pensando con quien estarás soñando quien puede negarte amor dime quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas quiero saber más de ti el radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café por la ventana afuera estoy viendo llover pensando en ti mi amor que se escuche ese aplauso para los mariachis quien me parecen hermosas y yo estoy solo en la mesa de un café Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas Estar de moda, pero me fue mal Bueno, yo quiero hablarles de Jesucristo Yo quiero decirles que Jesucristo los ama Que Jesucristo quiere hacer cosas maravillosas en cada uno de ustedes Esta canción se llama Jesús es mi pastor Y cuando guste maestro Jesús es mi pastor Nada me faltará Todo por el amor Que él me tiene y me da Padre nuestro que estás Aquí en mi corazón No te alejes jamás Aunque sea un pecador Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque siempre fue dueño Porque siempre fue dueño Alabarás a Dios Alabarás a Dios No importa la ocasión Para que seas feliz Para que seas mejor Yo quiero orar Yo quiero orar por ti Con todo el corazón Dios quiere eso de mí De todos pide amor Yo creo en Jesucristo Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque siempre fue dueño Porque siempre fue dueño Aleluya 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 Wow, qué lindo Qué lindo es cantarle al Señor Bueno, el mariachi es fantástico Pero vamos a cantar algo de lo nuestro también Y vamos a pedir al ballet que venga Acompañarnos para que cuando ustedes quieran Pongo mi alma en cada verso Si canto una chacarera La tamisqui no me olvido Aunque diez veces me muera Y si me toca la suerte De que me vaya pa'l cielo Cantándome el de pasar Con el amigo San Pedro Yo sé que nos quiere mucho A todos los santiagueños Que no nos puede querer Si nos pasamos de bueno Que nos cancarí compañero Corazón hasta misqueño No la toquen esa flor Que aquí ha llegado tu dueño Aro, 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 aro A ver un aro A ver un aro de esos aros Acá tiene el micrófono Tengo una chancha maniera Que en la cola tiene un rulo Y para hacerla andar Tengo que acariciarle el rulo Bastante zarpado pero bueno Hay algún otro Maestro Usted que sabe decir buenos Acuérdense que hay niños Que nos están viendo Una casa se hace de ladrillo Y de paja se hace el techo Lindo rancho Yo tendría con toda la que me he hecho Esto es un relajo Dijo la pava de abajo Esto será un relajo Dijo el pavo Pero yo de aquí no me bajo Música de salamanca De violines y guitarras De picarle fuerte al bombo Pa' que se alegre la banda En mi pago cuando llueve Siempre no llueve lo justo Cuando me vaya pa'l cielo Va a hacer llover a mi gusto Y te del patinito Haré brillar una estrella Pa' que siempre te acompañe Iluminando tu huella Oh cantarín compañero Corazón atamisqueño No la toquen esa flor Ya que ha llegado tu dueño No la toquen esa flor No la toquen esa flor Estelita Estelita Que linda que está Estelita Podría con usted conversar Estelita Si usted tiene novio Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Cada vez que miro Mi cuerpo veo Lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo Empiezo a desfallecer Es un lindo sueño La vida Donde hay pena Y cantar Estelita Si usted me quiere Podríamos conversar Estelita Que linda que está Estelita Podría con usted Conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan Estas son cosas que pasan En la vida Es el tiempo que después irá No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gire chico, quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño En donde al despertar, encuentras el final Y el comienzo para mí, jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo que después irá ¡Ese aplauso bonito para los músicos! ¡Eso! No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gire chico, quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño En donde al despertar, encuentras el final Y el comienzo para mí, jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después irá Es el tiempo quien después irá Es el tiempo quien después irá Gracias, gracias, gracias Bueno Siempre, siempre trato de que la gente intervenga también Por ejemplo, ahora me gustaría llamar a tres señoritas O tres señoras de mi época Que quieran bailar, cantar conmigo Estamos pagando Cien pesos la hora, casa y comida A ver, donde hay una señorita que quieran Que quieran cantar conmigo Despacito nomás, no corran Dije, señoritas No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Tráganme la chica nomás Ahora dos Vienen Despacito no corran Ahí está Perfecto Una Otra más, otra más De ahí también pueden venir Vayan, vayan a buscarla Vayan a buscarla Wow, qué lindo Venga, venga No, 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 no Tenga miedo La primera participante ¿Cómo está, mija? Bien ¿Casada, soltera? Casada ¿Hijos? Tres Tres hijos, muy bien ¿De dónde? Ya me cumplió el sueño No me diga Qué lindo ¿Y el marido está aquí? Oh, qué Qué buen marido Qué lindo Marido, lo felicitamos Lo felicitamos Venga, venga, venga Todas de mi época ¿Cómo está, mija? Bien ¿Y vos? Bien ¿Casada también, no? Casada ¿Hijos? Cinco Cinco hijos Ay, Dios mío ¿Cómo está, mija? Mi amor ¿Y usted vino con la cartera y todo? De capital ¿Eh? Yo vine a ver el capital federal De capitales Sí Wow, qué lindo Bueno ¿Y de qué parte de la capital? ¿De qué parte de la capital? Capital Matadero Matadero, yo viví en Matadero Sí Sí Me viví en Matadero un tiempo Y bueno, después me fui para otros lados Bueno, así es para acá La canción que yo quiero que me ayude a cantar Se dice Pero Raquel Raquel, déjame salir No seas mala Raquel No seas mala mi Raquelita Pero Raquel Raquel déjame salir No seas mala Raquel No seas mala mi Raquelita Pero Raquel Raquel déjame salir No seas mala Raquel No sea mala mi Raquelita Todos los chicos la quieren A la Raquel Luchitita Pero ella a mí no me deja Tener una noviecita Raquel, Raquel, déjame salir No sea mala Raquel No sea mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel, déjame salir No sea mala Raquel No sea mala mi Raquelita Me cuida como un bebé Y eso a mí no me gusta Me tienes que comprender Queridita Raquel, lucha Pero Raquel, Raquel, déjame salir No sea mala Raquel No sea mala mi Raquelita A que déjame salir No sea mala Raquel No sea mala mi Raquelita Yo no sé si habrán cantado lindo Pero de que le pusieron ganas Le pusieron ganas Sí, mi madre me la sabía Mi madre y mi hermana la sabían Toda la canción Qué linda tu mamá Bueno, bueno, muchas gracias Qué bendición Feliz año 2018 Gracias, gracias Mucha salud Es lo que necesitamos todos Mucha salud Un aplauso bonito Para estas damas Que se animaron a venir a cantar ¿Qué perdió? Qué buena señora Seguro que me pintó Bueno, que levanten la mano Los que tienen de 30 años para arriba 30 años ¿Cuántos de ustedes no se habrán enamorado Con esta canción? ¿Cuántos de ustedes no habrán conseguido novias? ¿Cuántos de ustedes no habrán comido gratis? A verlos de 30 años para abajo Que levanten la mano también Para verlos Todos ustedes nacieron por culpa de esta canción Esta canción dice así Como te extraño, mi amor ¿Por qué será? Te extraño tanto en la vida si no estás Como te extraño, mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Te voy, mi niño Pronto tienes que volver A verlos de 30 años para mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino de 30 años para mí Es el destino que me lleva hasta el final Dejarte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? ¿Cómo te extraño, mi amor? Que debo hacer Extraño tanto Que voy enloquecido El amor es divino Pronto tienes que volver A mí El dolor Es fuerte y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte y besarte Y entregarte Todo mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Gracias, 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 gracias Cuando guste Vamos a ponernos todos de pie Y a bailar un poquito Eso Eso A bailar todos bien Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que voy buscando olvido Por no llorar Si el tiempo da razones A ti te digo Que me deje quererte Hasta la muerte Para que más Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Borracho en las cantitas Paso las noches Y veo en cualquier piba Mi decepción Porque no pude nunca Que seas mía Se me ríe la vida Y esto lastima mi corazón Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sí Sé que te amaré, mi amor y los que no tienen la parejita y se dan la mano los unos con los otros el asunto es agarrar algo la mano nada de rodillas ni cosas raras no llego hasta ahí, me falta cable como poder saber si te amo si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar como poder saber si te amo si además cuando te llamo me contestan que no está extraños parecemos por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío así no puede ser demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer como poder saber si te amo si además cuando te llamo me contestan que no está ese aplauso bonito para los músicos que hacen el favor de acompañarme gratuitamente extraños parecemos por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío así no puede ser demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer como poder saber si te amo si además cuando te llamo me contestan que no está la parte más linda del show es cuando cuando participan dos solteros que quieran cantar conmigo aquí dos solteros que quieran cantar con mucho gusto los queremos recibir dos solteros del sexo masculino habrá dos solteros del sexo masculino aquí viene uno san lorenzo san lorenzo san martín de recreo ah de acá catamarca te viene siguiendo te viene siguiendo si te esperamos en el festival de cabrito si en febrero 17 de febrero hermano bendiciones para ti pero no es muy parecida a la de san lorenzo si usamos los colores ah los colores de san lorenzo bueno otro soltero más que quiera venir un soltero más no hay soltero más no hay soltero más carlito un soltero más vení carlito vení carlito bueno es una pena que no venga otro soltero más ahí viene otro de ese grupo estamos regalando un auto último modelo para la foto y así viene bueno yo no sé si tú sabes no sé si tú sabes la canción macho querido me salvaste Juan Pablo Juan Pablo de Saldan ¿de dónde eres? Saldan acá de acuerdo ah de acá nomás y tú eres de Catamarca recreo Catamarca otro soltero más ¿cómo está? miren la canción que me quiero que me ayude a cantar yo seguro que la conoce como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada y usted no está ¿quién se lo sabe? yo yo como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada y usted no está perfecto poco creíble pero está y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿por qué no charlamos un ratito? ¿qué? para no sentirnos tan solo ¿qué? bueno ahora sí con música bien como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿por qué no charlamos un ratito? ¿qué? harán no sentirnos tan solos ah como tú también libre sorterito con apura y sin suerte y usted también libre sorterita agraciado y sin nadie ¿por qué no paseamos un poquito? ¿eh? que bajo este cielo tan lindo ¿eh? busco compañera y yo le ofrezco digo yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida junto ya no habrá más soledad como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿por qué no charlamos un ratito? ¿qué? harán no sentirnos tan solos ¿por qué no charlamos un ratito? ¿qué? harán no sentirnos tan solos oye ¿cómo se llama tu mamá? Cristina Segura Cristina Segura le mandamos un saludo cariñoso desde aquí el hijo que cantó lo más fácil bueno Dios te bendiga y arriba el recreo nos vemos el 17 saludo para mi mamá para mi mamá Titina Ballera de recreo que deben estar viendo también Cristina Titina ah Titina le prometí que me iba a subir cuando esté usted y subí qué lindo bueno felicidades y el amigo ¿cómo se llama tu mamá? Silvana ¿cómo? Silvana Silvana bueno un abrazo grande para Silvana beso de parte de tu nombre Cristian bueno Dios te bendiga Cristian había había un amigo mío que quería cantar esta canción es el doctor Costa Acosta Acosta ¿de quién? ¿dónde está el doctor Acosta? un gran cantante ¿está donde está el doctor Acosta? vamos a cantar doctor venga 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 yo lo sé aquí el doctor el doctor Acosta es un es un hombre que nos ha ayudado a todos los cantantes empezando por Palito por 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 el chaqueño para vecino por mi persona y por mucha gente linda porque él es un hombre un médico de los humildes un médico que primero está la salud doctor yo sé que usted quiere cantar esta canción conmigo ¿sí? no sé a qué canción te referí pero bueno Celia Celia hay mucha gente que está esperando porque usted dijo que íbamos a cantar juntos así que cuando cuando guste maestro la conocí un domingo hablamos de pasear le pregunté su nombre y muchas cosas más el lunes fue un fracaso no vino ya lo sé porque al otro domingo de nuevo le encontré comienza nuestro amor en primavera cuando 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 como Celia ahora solo me pregunto que ella me quiera y no hago más que repetir tu nombre Celia entramos juntos a la iglesia por vez primera para que Dios desde el altar nos bendijera ahora el tiempo nos dirá que yo con Celia no nos separaremos más que Dios lo quiera ay Celia ay Celia celia ay para que vea doctor que esto no es fácil me gusta me gusta Dios lo bendiga doctor doctor